¿Qué cosa? Esa vacuna no sirve, esa vacuna no sirve, ¿cómo te vas a enfermar estando vacunado? Ese es el primer punto. ¿Puede uno contagiarse? ¿Puede uno enfermarse de COVID-19 estando completamente vacunado? Con cualquiera de las vacunas, ¿ah? Una. Y la otra. ¿Puede una persona estando completamente vacunada infectarse, no tener síntomas, no darse cuenta que está infectado, pero contagiar a los demás? Esas son las dos preguntas que nuestro invitado, el doctor Edward Mezones, quien es epidemiólogo, catedrático e investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola, nos va a ayudar a esclarecer esta tarde. Doctor Mezones, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Siempre un gusto poder compartir con usted y con nuestros clientes y que lo escuche. Del mismo modo. Usted es muy joven. ¿Usted no se acuerda cuando se publicó el Club de los Corazones Solitarios de los Beatles? Oh, todavía no. Todavía no. No es de su generación. Muy bien. Primera pregunta, doctor Mezones. A ver. ¿Puede una persona completamente vacunada que ha recibido dos dosis de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de la China, Sinopharm o de la rusa, se puede contagiar todavía? ¿Puede enfermarse? ¿Y qué tipo de enfermedad desarrolla? Sí. De hecho, aquí justo diferenciaría dos cosas, doctor. Una cosa es la infección por el virus, que sería la infección por el SARS-CoV-2, y otra cosa es la enfermedad COVID-19, coronavirus disease, o sea, justamente la enfermedad. COVID-19. COVID-19. En ambos casos es correcto. En ambos casos uno puede contagiarse por un lado y también puede enfermarse por otro lado. O sea, no tenemos una vacuna que reduzca en 100% la posibilidad de infectarte o en 100% la posibilidad de hacer enfermedad. Entonces, estos mensajes que llegan dicen, mira, se vacunó, pero se infectó, bueno, es parte de eso. O sea, la idea es reducir la posibilidad de que hagas la enfermedad, pero también reducir la posibilidad de que hagas una enfermedad más severa. Entonces, perdón, ese hecho de que no es, sí, ese hecho, discúlpeme, doctor, ese hecho de que la vacuna no protege el 100%, es un hecho real, ¿es igual para muchas otras vacunas o es una característica de estas vacunas? No, de hecho, es para muchas vacunas. Si uno ve la eficacia de algunas vacunas en este momento en COVID-19, son eficacias mucho más altas que cualquier otra vacuna para virus respiratorio, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, la eficacia que hay de la vacuna influenza, o sea, es una eficacia relativamente baja en relación a la eficacia que tenemos para COVID-19. Entonces, no es un tema de que solamente la vacuna se va a proteger al 100% y que con la de COVID-19 son malas, no. Por lo contrario, la tecnología avanzó tanto que se ha hecho las vacunas. Y estas son muchas más eficaces, ¿no? Muchas más. Doctor, vamos a hacer una brevísima pausa, tenemos que ir a nuestra pausa electoral, regresamos para seguir conversando. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital para este día martes, primero de junio del año 2021, el segundo año de la pandemia. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Edward Mezones, el es médico epidemiólogo, catedrático e investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola. Él está ayudándonos a contestar dos preguntas. Una persona totalmente vacunada puede infectarse, puede enfermarse, uno. Y la segunda, una persona totalmente vacunada puede infectarse y desperdicar la enfermedad, contagiar a otros. Ya nos ha dicho que sí, que ninguna de las vacunas en existencia en este momento en el mundo, ninguna, protege 100%. Siempre existe allí el pedacito, el porcentaje de personas que se pueden infectar o se pueden enfermar. Ya nos lo dijo. Y que esta vacuna es incluso muy superior en su eficacia a otras vacunas, por ejemplo, contra la de la gripe. Doctor Mezones, entonces, ya nos ha dicho que sí, uno se puede contagiar y uno se puede enfermar. La pregunta es, hasta ahora, por lo que se ha publicado científicamente, ¿hay alguna de las vacunas que tiene, digamos, un mayor porcentaje de protección, o sea, un menor porcentaje de enfermedad en sus recipientes, después de las dos dosis? Sí. Primero, quisiera diferenciar algunos términos para poder hablar con propiedad sobre las diferencias que pueden haber. Hablamos de eficacia de la vacuna. En general, lo que se mide es el efecto de la vacuna, ¿no? Ese es un efecto relativo. Pero la eficacia es lo primero que se publica antes de comercializar y que corresponde a los ensayos clínicos, que es una situación controlada donde yo pongo por azar a un grupo placebo y a un grupo vacuna y veo al final lo que desarrolla. Luego hay otro término que es la efectividad, que ya están saliendo todos sus estudios. Es decir, cómo es el comportamiento de la vacuna en el mundo real, ya en el programa de vacunación, ¿no? Entonces, aquí también tengo un grupo de vacunados, un grupo no vacunados, y comparo entre ambos para ver qué ocurre. Pero además están saliendo otros estudios, doctor, los estudios de impacto. ¿Qué quiere decir? Esto es qué pasa como país con el efecto del programa de vacunación. O sea, ¿cómo afecta la vacunación tanto en vacunados como en no vacunados? Es decir, desde el Ministerio de Salud o de la entidad que sea, es cómo está afectándome a mí como país este programa de vacunación. Ese es el impacto. Y finalmente, el cuarto término, que se ha usado muy poco porque es una situación de emergencia, recorremos que es una situación de emergencia, es la eficiencia. Es en la cual yo veo el efecto de la vacuna, pero considerando cuánto me cuesta. Y no solo es el costo que corresponde al biológico, o sea, la vacuna como tal, sino también al programa de vacunación, a la cadena de trío, a las cadenas logísticas, y también lo que yo dejo de gastar por esta vacuna. O sea, cuántas días de cama de UCI estoy empezando a disminuir. O sea, no solamente es el costo que yo estoy invirtiendo, sino lo que yo en el futuro dejaría de pagar debido a que estoy utilizando la vacuna. Y esto en salud, si en economía en general se ve en dinero, en salud lo que se ve también es en vidas salvadas, en camas de UCI escupadas y además en calidad de vida, ¿no? Entonces, es un mundo bien interesante el de vacunas, pero a veces estos términos se confunden, ¿no? Muy bien. Entonces, para hablar con la propiedad que usted exige, que me parece maravilloso para nuestros oyentes, quizás te vamos a centrarnos en efectividad por ahora, porque los estudios de impacto están empezando a salir y ya son positivos para muchos países. Y los de eficiencia, la verdad es que no he visto ninguno, pero ya deben estar también empezando ya. Entonces, hablando de efectividad, de efectividad es vacunados contra no vacunados, ¿verdad? Entonces, ya en el mundo real, en un programa de Mundo Real. Allí ya han salido publicaciones de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, básicamente. ¿Se puede decir que alguna de estas vacunas tiene mayor efectividad que otras o son parejas? Lo que pasa es que para estas tres en particular, que son los estudios publicados, la vacuna de Pfizer es la que tiene más estudios en varios países y en varios grupos, porque el estudio más grande que ha habido es el estudio israelí, ¿no? Aunque fue un millón de personas, 500.000 vacunados, 500.000 vacunados. Entonces, la posibilidad de encontrar eventos es mayor. Y lo que se dio ahí es que justo la efectividad de Pfizer es superior al 90%, muy similar a lo que decían los estudios de eficacia. Pero además, salió un punto importante. Lo que pasa, doctor, es que en un estudio de eficacia, en el ensayo, la transmisión era un desenlace secundario porque necesitaba mucha muestra para poder ver. Entonces, solo se centraba en la enfermedad COVID-19. Pero con la efectividad, al tener 500.000 y 500.000, sí pudiste demostrar que también había reducción de la transmisión. Pero recordemos algo, que la vacuna, el efecto de la vacuna solamente no es un efecto directo, sino que también hay un efecto indirecto. O sea, al yo vacunar, disminuye la posibilidad de tener enfermedad severa y también mi caso ha disminuido la posibilidad de transmitir. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, la posibilidad de transmisión también disminuye, porque hay menos gente que pueda contagiar. Entonces, eso es lo que se dio. O sea, y antes teníamos que esperar mucho tiempo para tener estos resultados. Ahora han sido meses. Entonces, lo que se ve es que la vacuna de Pfizer tiene un perfil bastante bueno en relación a efectividad. Ahora, nuevamente, el tema de la efectividad, doctor, hay que verlo con pinzas, porque va a depender mucho del contexto en que se analice, de la presencia de variantes, del sistema de salud que tengan. Entonces, Israel, que tiene un sistema basado en casas, un sistema de gestión primaria muy fuerte, con una población no muy grande, el control que se ha tenido ha sido grande. De hecho, el estudio solamente se basa en una caja, es como decir una institución de pensión primaria, pero con una red nacional. Entonces, eso se ve. Moderna también tiene un buen perfil. Hasta CENIC así ha tenido unos problemas importantes, pero en Sudáfrica, doctor. Porque ahí la presencia de la variante que se le dice sudafricana, le ha bajado bastante el efecto. Muy bien. Entonces, podemos concluir de que estos estudios de efectividad hasta ahora publicados son básicamente en tres vacunas. La más publicada, la más estudiada es la de Pfizer, segundo la de Moderna, tercero la de AstraZeneca, y que, digamos, por su comparación, por haber sido hecha en un medio especial, etcétera, se podría decir que la de Pfizer es un poco superior, pero no se puede asegurar con certeza que lo sea con respecto a las otras dos. Claro, lo que pasa es que tendríamos que verlo hecho en el mismo lugar, con las mismas condiciones, para poder hacer una comparación. Muy bien. Entonces, eso es importante. No se puede decir que una sea superior a la otra. Entonces, cuando la gente dice, a mí que me pongan Pfizer porque es la mejor, ¿está en lo correcto? No necesariamente. Porque... A eso quería llegar, en realidad. Porque la gente... Y hay otro punto, doctor, aquí bien importante. Cuando uno, como usted, como también como saludista, sabe que uno no solo debe fijarse en el valor puntual de la eficacia o de la efectividad, sino que debe considerar también los intervalos de confianza. Entonces, claro, lo que sale en la noticia es 93%, 85%, 70%, pero no ven que hay un intervalo de confianza al costado que te dice que si tú hicieras ese estudio nuevamente, en infinitas veces, el valor de la eficacia podría variar. Entonces, ese valor no es específicamente esto. Eso es lo que salió en el estudio. Entonces, cuando uno ve la eficacia, por ejemplo, de Pfizer hay un intervalo de confianza. Y si uno ve la efectividad, lo que nota es que la efectividad justo está en el intervalo de confianza. O sea, que ese... Por ahí va el asunto. Entonces, cuando, por ejemplo, tengo la vacuna de Johnson u otras que te dicen, no, tengo 72%, pero por si acaso mi intervalo va de... No recuerdo el valor exacto ahorita, pero vamos, de 60% a 85%. Quiere decir que si hiciera el estudio nuevamente, es posible que me salga de 65% o que me salga de 60%. O sea, entonces, ese es un tema importante de transmitir también a la población. Una especie de rango. Doctor, vamos a quedarnos en un segmento más para hablar sobre la infección, ¿ok? Sobre la posibilidad de poder transmitir el virus, ¿ok? Muy interesante. Fíjese, señor, señora, todo lo vericueto que tiene la ciencia. A veces no es tan correcto, no es muy propio ser muy enfático con los números. Si no, fíjese, el doctor Mezones nos está poniendo en el tablero todos los vericuetos que tiene la interpretación científica. Regresamos. Yuri González. El día era tan, pero tan famoso en el mundo de la música, en los años 50, que sabe usted, señora, quién fue su telonero. Los teloneros son, en los conciertos musicales, los que abren el show. Bueno, o sea, todavía se están haciendo su... su vida en el mundo artístico y le abren el espectáculo al que viene, al de verdad. Bueno, Pat Boone, en 1955, en Brooklyn, en Nueva York, tuvo como telonero nada más y nada menos que sabe a quién, a Elvis Presley. que está de cumpleaños hoy día, 87 años. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Este es su espacio vital en el aire de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes. Gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos conversando con el doctor Edward Mezones. Él es epidemiólogo, catedrático e investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola. Entonces, hasta ahora nos ha dicho que ninguna vacuna es 100% eficaz ni 100% efectiva. Las que se ponen las dos dosis de las vacunas que requieren dos dosis o una dosis de las que requieren una dosis, siempre va a haber un porcentaje de gente que se va a infectar y que se va a enfermar con COVID-19. Muy bien. No es posible, nos ha dicho compararlas porque son diversos momentos en que se hacen las investigaciones con diversas poblaciones, pero nos ha dicho que más o menos todas estas vacunas tienen una alta efectividad para que una persona se enferme o se pueda contagiar. Doctor Mezones, entonces, para terminarle con este tema, la enfermedad que se produce, ¿Se ha estudiado qué tipo de enfermedad COVID-19 le da al completamente vacunado? ¿Es una enfermedad más grave, más leve, igual a la que se produciría si no se vacuna? Sí. De hecho, el resultado de los estudios fue sobre enfermedad en general, pero ya en los análisis secundarios de la mayoría de las vacunas, lo que se ve es que hay una disminución importante de la enfermedad severa. O sea, si bien es cierto, hay una disminución en general de la enfermedad, porque eso es lo que tiene el efecto. Esta disminución se ve sobre todo porque hay menos casos de enfermedad moderada severa. Entonces, ¿Qué implicaciones tiene esto? Que al tener menos casos de enfermedad moderada severa, son menos gente que va a requerir hospitalización. Entonces, el efecto sobre el sistema de salud será por ahí, ¿No? O sea, no solo es el hecho de que disminuye la enfermedad, sino que disminuye los casos sobre todo de enfermedad moderada severa. O sea, los que requieren hospitalización y los que requieren cuidados intensivos. Entonces, ese es otro dato que creo que es importante de considerar. El tema de muerte también está incluido, pero hay que contar, ahí sí es un punto que debemos tomar en cuenta, que el desinlace de muerte depende mucho del sistema de salud donde se dé el caso. O sea, puedes ingresar a una UCI de un país y de una ciudad, es diferente que ingresar a la UCI de otro país y de otra ciudad. Entonces, a veces ese desinlace de muerte, si dice hasta la mayoría de casos del 100%, hay que tomar en cuenta que depende mucho también de la respuesta que tiene el sistema de salud, ¿No? Eso es importante tenerlo en cuenta. Exactamente. Aquí en Estados Unidos, el CDC dio a conocer ahora último una estadística y entre más de 101 millones de vacunados, se presentaron algo así como mil hospitalizaciones y como 160 fallecimientos. O sea, todavía es posible que la gente pueda fallecer, pero es una cosa sumamente rara que eso ocurra. Pero eso el público lo tiene que saber, ¿No? Porque a veces el público se entera de esto, doctor Mezones, y dice, ¿Pero cómo ha podido morir? Si ya estaba vacunado, entonces la vacuna no sirve. No, lo que hay que considerar es que lo que hace la vacuna es disminuir la posibilidad. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la eficacia o la efectividad será el 90%. Si yo no vacunaba a 100 personas, vamos a suponer, y morían 10, ahora con la vacuna va a morir una. Porque estoy reduciendo el 90%. En 90% en 9. Perfecto. Eso es algo que nuestros oyentes tienen que entender. Señor, señor, espero que usted haya podido, por favor, agarrar este concepto. Ninguna cosa es perfecta en la vida. Mi abuelita decía, ay, hijo, en la vida no hay nada perfecto. Lo único seguro en la vida es la muerte. Así decía la viejita. Y así no existe nada perfecto. Con Pfizer, porque acá ha habido un tema mediático con la vacuna, decimos, porque hubieron fallecidos con esta vacuna y salieron a decir, no, ¿cómo está? Pero, guarda, el estudio de Pfizer que salió en Israel muestra que también hubieron muertos con Pfizer. Claro. Pero sí una reducción de lo que está dando. Ahora, hay un reporte, sí, de 100% de eficacia para la vacuna de Pfizer, pero en adolescentes de Estados Unidos. Pero aquí hay un tema que los epidemiólogos han comentado, incluso en esta publicación de New England, porque solamente son mil adolescentes por grupo, más o menos. la posibilidad de eventos es menor. Entonces, los investigadores dicen claramente, por si acaso, la eficacia puntual es 100%, pero nuestro intervalo de confianza va desde 78 a 100. Eso quiere decir que cuando hagamos la efectividad, podría haber fallecidos en los vacunados. Exacto. Y que de hecho los adolescentes fallecen muy poco de la enfermedad natural, o sea, se necesitaría una muestra gigantesca para poder demostrar algún efecto. Doctor, nos quedan un minuto realidad, un minuto y medio, porque tenemos que tomar la franja electoral. Si un minuto y medio nos puede resumir el hecho, una persona completamente vacunada, ¿puede contagiar estando asintomático? Puede contagiar, sí. A estas alturas puede contagiar. Pero conforme la vacunación vaya aumentando, la posibilidad de contagio va a ser menor. Eso es lo que se ve con el estudio de Pfizer, por ejemplo, en eficacia. Nos decían, por si acaso no tenemos todavía evidencia para decir que no puedas contagiar. Pero conforme vayamos vacunando en el programa de vacunación de Israel, la posibilidad de contagio disminuye. Pero hay que considerar que para la tasa que tenemos en Perú, todavía podemos contagiar. Contagiar. Porque cuanto más gente vacunada haya, habrá menos gente posible que se infecte con la vacuna, y así eso es la inmunidad del rebaño. Sí, correcto. Fabuloso. La protección indirecta. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por habernos ayudado a esclarecer estos importantes términos. Y si usted no era de la época del sargento de los corazones solitarios, pues menos es de la época de Pat Boone y de Spiri González. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. El doctor Edward Mezones estuvo con nosotros. Y usted, señora, es de la época de Spiri González o no? Regresamos con el consultorio vital. No se vayan.